Esta mañana en el Coliseo de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar se realizó la inauguración de los Juegos Internos de la mencionada unidad. Jorge Chamba, docente de la escuela, nos dio a conocer que se realizó danzas con todos los cursos de la unidad con el objetivo de conservar la música ecuatoriana, cuya vestimenta se caracterizó por ser elaborada con material reciclable. Está realizando los Juegos Internos y por ende hemos creído conveniente rescatar la música ecuatoriana, la identidad nacional y que muy poco se lo hace, pero la unidad Luis Felipe Borja está presente y está prácticamente iniciando el rescate de la identidad nacional, música ecuatoriana. Hemos creído conveniente todos los maestros de la comisión, hemos analizado esta linda actividad, rescatar o hacer la música tradicional ecuatoriana con todo lo reciclable, que hoy en día está muy en moda, que mejor recatar sobre todo lo nuestro y también poner de relieve lo que es la ecología. De igual forma, Carlos Echeverría, padre de familia, nos dio a conocer que es una iniciativa muy productiva por parte de los educadores de la institución y que es una muy buena idea de reutilizar los materiales ya utilizados. Enmarcar bastante lo que es la cultura nuestra, la cultura ecuatoriana, igual ayudar a los que es la parte de reutilizar los materiales ya utilizados. Todos seamos parte de lo mismo, todos tenemos esa obligación, ese deber, ese derecho de fomentar más lo que es el ayudar a nuestro medio ambiente que se lo cuide de otra manera en estos eventos tan importantes, tan trascendentales como son los eventos en estos juegos internos de la Unidad Educativa Luis Felipe. La naturaleza es todo lo que el hombre no creó con sus propias manos, es decir, el aire, el agua, la tierra, los animales, las plantas y otros. Su cuidado resulta necesario para nuestra supervivencia. Por esa razón, Ángel Chamba hace la invitación a toda la ciudadanía zamorana para que se una al cuidado de la naturaleza. La naturaleza necesita el cuidado de todos los seres humanos para seguir conservándola. Ese es el mensaje, el objetivo de nosotros, el mensaje. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.